¿No crees que quieres llamarte a Yalusa? No, ya hablé con ella. Invita a tu amigo. Bueno, voy a ver si Alejandra se viene entonces. Vale. Hello. Mano, ¿te vas a llegar? Voy por ahí, voy por ahí, ya. Estoy llegando. Dale, estoy aquí con él. Dale. No, ya. No, ya. Y yo no sé si fue amor lo que pasó aquel día que tú y yo lo hicimos. Dime si fue calor lo único que sentiste. No digas que no, dale, déjate verlo Dale, vente, hoy, yo quiero verte Dale, vente, yo quiero verte Fueron noches de fantasía Lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día No sé qué pasó, que más nunca nos vimos Noches de fantasía Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Me la paso pensándote Noches de fantasía, noches divertidas Carita de inocente, pero eres bien pervertida Cuando mezclas marihuana con bebida Te da con hacer cosas atrevidas Se suponía que no, pero sí me envolví No entendí cómo fue ni por qué Aquel día que yo te comí, te rompí, te volteé En la suite del hotel No sé si fue real Lo que pasó entre tú y yo fue inusual Me quedé con ganas de volverte a ver Dime si tú también quieres o te da igual, bebé Fueron noches de fantasía Lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día No sé qué pasó que más nunca nos vimos Noches de fantasía Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Tal vez los sentimientos los mezclé El día que te quité el pan de Calvin Klein Te mordí, te besé de la boca a los pies Y no entendí qué pasó después Yo nunca te borré, inolvidable fue como te torturé adentro esa alcoba Tú lo sabes, baby, no te hagas la boba Te disfrazan de ovejas y eres una loba Yo nunca te borré, inolvidable fue como te torturé adentro esa alcoba Tú lo sabes, baby, no te hagas la boba Te disfrazan de ovejas y eres una loba Y yo no sé si fue amor lo que pasó aquel día que tú y yo lo hicimos Baby, dime si solo fue calor lo que sentiste No digas que no, dale, déjate ver Oh, dale, vente Oh, yo quiero verte Dale, vente, yo quiero verte Fueron noches de fantasía Lo que tú y yo tuvimos cuando lo hicimos después de aquel día No sé qué pasó que más nunca nos vimos Noches de fantasía Baby, tú te fuiste y no me dijiste pa' dónde ibas Baby, yo a veces me la paso pensándote Me la paso pensándote Dímelo, we I'll be on the drums